Bueno, serían 50 pesos. Perfecto. Bueno, toma, no tengo cambio, así que te dejo 100. Ah, no pasa nada. Ahí va. Gracias. Che. ¿Sí? Creo que te equivocaste. Uh. Nunca vi esto. Uh, de una austral, perdón, hay que ver. Sí, sí, sí. Disculpa. Igual disculpa, yo soy periodista, ¿me lo podés dar? ¿Me lo puedo quedar? Sí, no pasa nada. A mí me interesa, ¿eh? A ver, una austral, miró. Bueno, gracias. De nada. Que andes bien. Nos vemos, arte. Se han de ayer nos los laureles, que supimos conseguir. Que supimos conseguir La Argentina debe ser unos pocos países del mundo en los cuales encender un cigarrillo con un billete de 10 australes es más barato que hacerlo con un fósforo. Esto es producto de una economía que se ha desquiciado a partir de una enfermedad que se llama hiperinflación. Más de 18 millones de argentinos son pobres. Son datos terribles. Los peores en 32 años, por supuesto. El dólar no para de subir. El brote verde que encontró el gobierno resulta que era el dólar. Esta situación no es nueva. Argentina vive desde hace años con un fantasma que la atormenta. La constante inflación. En 1984 la inflación minorista superó el 600%. Y en 1985 casi llega al 700%. Para intentar controlarla, la gestión del presidente radical Raúl Alfonsín instauró el plan austral. De ese plan nace el billete que encontró Cristóbal. Para muchas personas, este objeto es símbolo de crisis y frustración. Bueno, Adela, hoy fui a una librería, iba a pagar unas copias. Y cuando pagué me dieron un devuelto, esto, un austral. Y estuve investigando un poco qué tenía que ver con Alfonsín, con la vuelta a la democracia, hiperinflación, plan austral. Contame un poco vos, que viviste esa época, ¿de qué se trató? Mirá una austral, bueno, cuántos recuerdos, pero no buenos recuerdos. Esta época fue una época muy difícil para nuestro país. Teníamos una inflación muy, muy alta. Y, bueno, en mi caso personal fue una época en donde tuve que renunciar a sueños. Yo me había recibido, era muy joven, tendría entre 25, 27 años. Y con una amiga con la que había estudiado toda la carrera, nos pusimos un laboratorio en un centro médico. Me recibí de bioquímica, mi amiga también. Y la verdad que teníamos puesta toda la ilusión que tiene cualquier joven cuando egresa de una carrera universitaria, después de tanto esfuerzo, ejercer la profesión. Bueno, nuestros sueños se truncaron porque la hiperinflación nos terminó destruyendo. Dentro del área de salud, cuando uno trabaja con las obras sociales y te pagan a los 120 días dentro de un sistema inflacionario, es imposible sostener, digamos, un laboratorio chico que no tiene espalda, que no puede sostener su economía. Así que cada vez que cobrábamos una prestación hecha 120 días o 90 días atrás, nos quedábamos con esa plata que no nos alcanzaba para nada y bueno, decidimos cerrar. Todos los días las cosas aumentaban muchísimo, mucho más de lo que aumentan ahora. Estamos viviendo un proceso que si no se para tiempo puede llegar a terminar en lo mismo. El dinero que usted gana, ¿hasta qué día del mes le alcanza? Ocho días. Ocho días sin, escúcheme, sin comprar zapatos, sin comprar nada, porque nunca usé zapatillas, las estoy usando. No compro nada. Y era una cliente fantástica cuando podía comprar. El billete austral le quitó tres ceros al peso. Por ejemplo, 10.000 pesos equivalían a 10 australes. Este cambio dramático buscó calmar las aguas, pero se convirtió en un arma de doble filo. Ahora Alfonsín, cuando plantea el plan austral, en su momento para solucionar la inflación, dice con su gestión, muere el peso y nace el austral. Ese era el lema. ¿Qué significó como concepto y en sus consecuencias prácticas esta muerte del peso? Sí, bueno, en ese caso la idea era esta, ¿no? Hacer un cambio, cambiarle un poco la cabeza a la gente, cambiar las expectativas del público argentino, que venía con una inercia inflacionaria alta, parecida, si vos querés, a lo que venimos actualmente, aunque no tanto, con dos dígitos mensuales, con una inflación que estaba creciendo, con la gente ya con esa inflación metida dentro de todo su esquema de razonamiento económico. Entonces, bueno, tengo que cortar con esa inercia inflacionaria. Uno de los cortes es cambiar el signo monetario. ¿Y por qué después dejamos el austral y volvemos el peso a los pocos años? Y ahí empieza a producirse nuevamente inflación. No hay un acompañamiento posterior de los sindicatos. Hay choques entre el propio Banco Central y las autoridades monetarias. El Banco Central vuelve a emitir monedas. Volvemos al déficit fiscal y se empiezan a relajar los supuestos del plan austral. El congelamiento de precios se relaja, se pone en un nuevo nivel. Nuevamente se generan expectativas inflacionarias. ¿Por qué Argentina tiene estos ciclos que vuelven una y otra vez a la inflación? Y es como una enfermedad económica. Hay cuestiones estructurales de la economía que nunca se terminan de atacar del todo. La principal, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que ver con el déficit fiscal. La gente deja de confiar en su unidad monetaria. Nos volvemos a enfrentar. Por eso es cíclico. Porque vos no resolvés la situación de base y vas haciendo siempre políticas que van matando los efectos de corto plazo, pero lo de base lo tenés ahí siempre. ¡Uy! ¡Lupi Nati! ¡Ole, Lu! Estoy haciendo una entrevista. ¿Qué? ¿Que encontraste qué? ¡Menen! Sí, sí, ponete a investigarlo. Ponete a investigarlo. Bueno, bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!